Vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, muy muy interesante, porque de repente nos encontramos en la consulta neurológica, ya sea en la práctica privada o en hospitales nacionales, con pacientes que tuvieron una crisis convulsiva hace 20 años, nunca jamás han vuelto a presentar una nueva crisis convulsiva, y tienen 20 años de estar tomando TPH, o de PAMI, o de PAMI, o de PAMI, como se llama. Entonces, ahora vamos a conocer cuáles son las directrices o los protocolos en los cuales se debe de iniciar un tratamiento anticonclusivante a un paciente que tiene este tipo de enfermedades, y cuándo no, cuáles son las pautas que se deben de tomar en cuenta para iniciar o no un tratamiento anticonclusivante. Empezamos definiendo lo que es una crisis epiléptica. La ILAE lo define como un evento clínico resultado de una descarga neuronal anormal y excesiva. Los síntomas son paroxísticos y puede incluir la alteración de la conciencia, alteraciones motoras, sensoriales, autonómicas, o eventos psíquicos que pueden ser percibidos por el mismo sujeto o por las personas que observan la crisis. ¿Qué es lo que dice la ILAE, la Organización Internacional contra la Epilepsia, sobre el concepto propiamente de epilepsia? Dice que se produce o se considera un paciente epiléptico cuando tiene dos o más ataques epilépticos que ocurren provocados por cualquier causa inmediatamente identificable. Las convulsiones pueden ocurrir en más de 24 horas de diferencia. y se dice que un estado, un estatus epiléptico no se considera como un diagnóstico propiamente de epilepsia, sino que se considera como un ataque aislado. La epilepsia idiopática, en este concepto se describen síndromes epilépticos específicos relacionados con la edad de inicio, generalmente en la infancia, las características específicas y clínicas en el electroencefalograma y un supuesto mecanismo genético. Esto más que todo está relacionado con niños en la edad pediátrica. Háblense del síndrome de Guayas, háblense del síndrome de Benogastó, que ya el doctor Silva habló en la mañana de eso. El electroencefalograma es una herramienta útil. Ya vamos a ver cuáles son las indicaciones. Encontramos patrones propios de crisis convulsiva, patrones paroxísticos de punta onda lenta, típico de las ausencias, crisis del óvulo temporal, generalmente relacionado con esclerosis mesial temporal. Cuando una convulsión se cataloga criptogénica o de origen idiopático, o de origen desconocido, pues cuando no encontramos, para que la redundancia, una causa específica de por qué se dio la convulsión. Y se considera convulsión sintomática cuando en los estudios que nosotros hacemos, hay una causa que originó la crisis convulsiva. Para eso sirven los estudios que se hacen, tanto de tomografía, electroencefalograma, y ocasionalmente, y bajo de algunas indicaciones, resonancia en la mente. Convulsión sintomática aguda. Quiero que revisemos los conceptos para que, a partir de ahí, nosotros tomemos una conducta de iniciar o no tratamiento. Es aquella que se produce, perdón, después de un trastorno que se sabe que puede aumentar el riesgo de desarrollar epilepsia. El ataque puede producirse mucho tiempo después de la enfermedad, no necesariamente en el momento. Y estos trastornos, pues, de hecho, pueden producir lesiones cerebrales estáticas o progresivas. De los eventos no epilépticos, ya hablaba el doctor Silva hace un rato, y bueno, ahí están las crisis, yo dije, psicógeno, están los síncopes, que ya se habló sobre el concepto también de síncope. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de las convulsiones no provocadas, individuales, se dice que 23 a 61 casos por 100.000 personas al año, mientras que la incidencia de la crisis sintomática aguda es de 29 a 39 casos por 100.000 habitantes por año. Y si la tasa la pedimos con respecto a la edad, vamos a ver que hay dos picos, la tasa al año, en menores de un año, es de 100 a 233 casos por 100.000 habitantes. Y la tasa disminuye de los 20 a los 60 años, 30 a 40 casos por 100.000 habitantes. Y aumenta en las posprimerías de la vida de 100 a 170 casos en los pacientes ya en la tercera edad. 1 a 2% de las consultas atendidas en la urgencia se deben a una crisis convulsiva única. El 10% de la población sufre alguna crisis convulsiva a lo largo de su vida y no por eso se puede considerar o se puede catalogar el paciente como epiléptico. Y solo 2 a 5 de 10.000 se han diagnosticado posteriormente con epilepsia. Eso es muy importante. Y ya lo definíamos anteriormente, que el E3 es un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición a generar crisis de forma consecutiva. En cuanto a la etiología, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque de esto va a depender que se inicie el tratamiento anticonvulsivante o no. Tenemos que entrevistar al paciente y preguntar sobre las complicaciones terminatales y hiponatales en el embarazo y el parto. Las convulsiones febriles, las convulsiones febriles complejas, esas son las que generalmente van a desarrollar epilepsia a posteriori. La enfermedad cerebrovascular, tal vez como los infartos cerebrales, la hemorragia cerebral, la trombosis venosa, es una injuria directa al sistema de empiezo central y se ha reportado en estudios que los pacientes con hemorragias cerebrales tienen un 20 a 30% de posibilidad de desarrollar crisis posteriormente. No así los infartos isquémicos, que tienen menos probabilidades del 5 al 10% de los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica desarrollan crisis convulsiva posterior. El trauma, en la cabeza, no todos los pacientes con trauma se les debe de iniciar anticonvulsivante. Muchas veces de la emergencia, el paciente con un trauma granocefálico ya viene con hematina dovenosa. Y no es así. Es de tomar en cuenta el grado de trauma que tiene el paciente. Es de tomar en cuenta que si el paciente perdió la conciencia por más de 30 minutos, ese es un paciente que tiene probabilidades de desarrollar crisis convulsivas o tuvo una amnesia postraumática más de 30 minutos, son algunos factores que tenemos que tomar en cuenta para el inicio de crisis convulsiva. Hay lesiones directas en el sistema nervioso central como las infecciones, la meningitis, la encefalitis, las enfermedades neurodegenerativas, llámese enfermedad Alzheimer, llámese enfermedad Parkinson. Hay un buen porcentaje de estos pacientes que pueden desarrollar crisis convulsivas. Enfermedades autoinmunes, colores cerebrales, enfermedades genéticas, intoxicación por droga, la infidencia alcohólica, los trastornos metabólicos como la oremia, la hipoglucemia, la hiponatremia y la hipocalcemia son alteraciones metabólicas que de alguna manera pueden hacer que el paciente convulsione, pero eso tampoco nos va a hacer que nosotros comemos una conducta de iniciar un anticonvulsivante desmorbida. Esta diapositiva solamente quiero llamarle la atención. Hay medicamentos que pueden desencadenar una agencia convulsiva. No lo voy a leer todo porque son bastantes. Ya mencioné las causas metabólicas también. Importante el hipotiroidismo y la eclampsia. Muchas veces cuando tenemos al paciente en emergencia se nos hace una incertidumbre o no sabemos qué conducta es la que debemos de tomar ante una crisis convulsiva única y es natural. Muchas veces hasta los neurólogos nos quedamos con la duda si iniciamos o no iniciamos un anticonvulsivante. Es importante que caractericemos el episodio de crisis convulsiva que presentó el paciente. Preguntemos o hay que chequear si hay fiebre si hubo dolor de cabeza antes de la crisis, si hay alteraciones del estado mental, antecedentes como sufrimiento perinatal que ya no mencioné, las crisis perinatales, si hay trauma. Todo esto se debe de preguntar en la debilidad de emergencia. Y en pacientes, puse esto aquí porque es importante que ustedes lo sepan. En pacientes hemilépticos ya conocidos, hay que preguntar acerca del cumplimiento del anticonvulsivante porque la principal causa de crisis convulsiva en pacientes ya diagnosticados con hemiléptica es la suspensión del medicamento o el no cumplimiento de la dosis así que por el tipo de medicamento. La modificación del tratamiento, cambio del patrón de la crisis, la frecuencia de la crisis, puede ser que haya un aumento, los factores desencadenantes, el estrés, la falta de sueño que ya lo mencionaba, por ejemplo, valleros, incluso hasta la menstruación. Y eso, pues, es importante dejarlo plasmado en la historia de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la unidad de emergencia? Bueno, primero hay que saber si se trata de una crisis compulsiva, hay que hacer diagnóstico de carencial, es secundaria a algo, hay que buscar una etiología, hay que corregir las causas, si el paciente llega y llega a un hipogunseño, pues hay que poner un polo de letrosa al 50% inmediatamente, hay que instalar un tratamiento, bueno, si procede, pues si es una causa metabólica, muchas veces, con solo corregir el problema metabólico se evita que el paciente convulsione nuevamente. Detectar si se trata de un estatus convulsivo o no convulsivo, y si es un paciente nuevo o es un paciente ya conocido, todo eso queda aquí y te invito a la historia clínica. Bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial, pero esto ya se ha hablado también en la mañana, el doctor Silva lo explicó, cuando es una crisis convulsiva, cuando es una crisis convulsiva, y los diagnósticos diferenciales, el síntope, también ya se habló sobre eso, no voy a hablar yo de eso, porque ya se estupó. Esto es importante que ustedes lo sepan, las indicaciones de tomografía en un paciente con crisis convulsiva. Si se trata de una crisis, primera, esta primera crisis que presenta el paciente, está indicada una tomografía. Son crisis vocales o de focalidad neurológica conocida, no conocida previamente, se debe de hacer una tomografía, se sospecha de una patología infecciosa, llámese VIH, o un paciente con sospecha de VIH, se debe de hacer una tomografía, nos podemos encontrar con una toxoplasmosis, un trauma cronocifálico, también es indicación de una tomografía, el estatus epiléptico, sospecha de una epilepsia secundaria o cuando pensamos que detrás de esa crisis hay una causa orgánica a nivel cerebral, el cambio de la característica y la frecuencia de la crisis y los epilépticos conocidos, en los pacientes epilépticos conocidos. ¿Cuándo se debe realizar una resonancia magética? Bueno, primero cuando tenemos crisis de difícil control, cuando tenemos una ataque de cráneo simple y contrastada normal y el paciente sigue con crisis convulsivas, falta de claridad o diagnóstico no definido por TAC, sospecha de crerosis que sea temporal, la resonancia magnética es el estudio ideal para hacer diagnóstico de crerosis que sea temporal aparte de la clínica, crisis sintomáticas vocales con una tomografía normal y como parte del complemento de estudio por imagen que el protocolo lo exige. ¿Cuándo se debe de hacer un electro en su fonograma o un IVEO-EG? en pacientes con crisis convulsivas toda crisis de inicio deberá realizarse un IVEO-EG? Un paciente que debuta con una crisis convulsiva debe de tener un electro en su fonograma porque nos va a servir primero para caracterizar el tipo de crisis y bueno primero buscar si realmente hay actividad epiléptica en el electro definir el inicio de tratamiento diferenciar una crisis o no crisis puede ser que estemos a una pseudo de crisis el electro de su fonograma nos va a apoyar pacientes con sícope el pronóstico también nos sirve para el pronóstico de las crisis convulsivas la crisis de difícil control debe de tener un electro de su fonograma nuevo cambio del patrón de la crisis falta de respuesta al tratamiento y para inicio del protocolo de retiro del medicamento anticonvulsivante se debe de tomar un electro o de su fonograma antes de retirar el medicamento ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga crisis? pueda presentar crisis nuevamente cuando el paciente menor de 16 años tiene doble riesgo de presentar crisis convulsivas crisis sintomáticas remotas o es decir el paciente tuvo una agresión o una lesión a nivel cerebral y posteriormente desarrolla una crisis convulsiva lo más probable es que ese paciente si no se inicia un tratamiento anticonvulsivante probablemente va a desarrollar crisis posterior las crisis que ocurren en la en la media noche en un estudio que revisé reportan hasta la hora 8.59 AM son los pacientes que más frecuentemente desarrollan crisis convulsiva posteriormente y las convulsiones provocadas anteriormente esos pacientes también pueden desarrollar crisis convulsiva muchas veces la convulsión es solamente un síntoma que lo que puede haber dentro de eso no es la enfermedad propiamente este es un paciente con una malformación arteriovenosa desarrolló crisis convulsivas y al tomar la tomografía encontramos eso y hay cosas tan aparatosas como una hemorragia hipertensiva intraparantimatosa y que el paciente desarrolla una crisis convulsiva tónico-crónico generalizada y que posteriormente desarrolla un estatus estiléctrico es un paciente con una lesión muy extensa en el tejido cerebral ¿qué otro paciente tiene riesgo de presentar crisis convulsiva? se ha presentado crisis y convulsión febril anteriormente si hay historia familiar de evidencia el estado epiléptico convulsiones múltiples dentro de 24 horas como primera crisis sintomática remota las convulsiones parciales esto nos habla de que hay una lesión focal en el tejido cerebral y ese paciente tiene riesgo de desarrollar crisis posteriormente la parálisis de todo en pacientes con crisis sintomáticas si hay historia de déficit neurológico en el nacimiento como la parálisis cerebral o retraso mental tiene mucho más riesgo de desarrollar crisis posteriormente hallazgos en el examen anormales cuando hacemos el examen neurológico en el paciente si encontramos una alteración o la exploración neurológica nos habla de que hay una lesión focal cerebral eso nos puede llevar a presentar crisis convulsivas perdón recorrentes y si en el eléctrico de ese panorama nosotros encontramos descargas epileptiformes ante un paciente que ha presentado una crisis convulsiva a ese paciente se le debe de iniciar tratamiento anticonvulsivante porque el riesgo de presentar crisis posteriormente es muy alto con lo cual es el el pronóstico una primera crisis provocada por una acción cerebral aguda es improbable que se repita 3 a 10% nada más mientras que un primer ataque sin provocación tiene un riesgo de recurrencia del 30 al 50% en los próximos dos años las convulsiones asociadas con alteraciones metabólicas reversibles como las que ya mencioné o tóxicas esas se asocian con un menor riesgo de desarrollar epilepsia posterior y las convulsiones provocadas por los trastornos que causan daños permanentes en el cerebro como un absceso cerebral tienen mayor riesgo de desarrollar recurrencia en un estudio de 2009 perdón la persona con una primera crisis sintomática aguda se encontraba que tenía significativamente más probabilidad de morir en los 30 días después de la crisis en comparación con una crisis no provocada es decir que los pacientes que ya se conocía que había una lesión cerebral tenían más riesgo de muerte sin embargo el riesgo de mortalidad de esos años no cambió no fue diferente entre los pacientes tratados